Música Estoy queriendo, queriendo A un clave de mi jardín Y lo cuido con esmero Por cada seis para mí Ay, yo quiero, quiero Yo quiero tu amor Porque tengo ilusiones dentro de mi corazón Ay, yo quiero, quiero Yo quiero tu amor Porque tengo ilusiones dentro de mi corazón Quiero que vengas conmigo Para sentirme feliz Dime si ya me quieres Como te quiero de ti Rocío de la mañana Perfúmalo con amor Para que se ponga tu amor El hombre que quiero yo Ay, yo quiero, quiero Yo quiero tu amor Porque tengo ilusiones dentro de mi corazón Ay, yo quiero, quiero Yo quiero tu amor Porque la ilusiones dentro de mi corazón Quiero hacerte una corona Con los besos de mi amor Con los besos de mi amor Para que tu reina siempre Siempre ¡Ale, España! Dentro de mi corazón Ay, yo quiero, quiero Yo quiero tu amor Porque tengo ilusiones dentro de mi corazón Porque tengo ilusiones dentro de mi corazón Porque tengo un sereno dentro de mi corazón